Hola mi gente, sabemos que con la cuarentena se ha apretado un poco más la cosa y no está nada fácil enfrentarse a la cocina, así que aquí te traigo una propuesta diferente con productos que probablemente ya tengas en la casa. Comenzamos, receta de tu cocina. La receta que traemos hoy se llama salmorejo cordobés, una receta española típica de la región de Andalucía. Sus ingredientes son tomate maduro un kilogramo que equivale más o menos a 5 o 6 tomates, 200 gramos de pan que equivalen a 3 panes de la bodega, un diente de ajo grande o puede ser 2 pequeños, 100 gramos de aceite de oliva, pero como sabemos que el aceite de oliva está bloqueado en Cuba, vamos a utilizar el aceite de girasol. Le vamos a poner el doble porque el aceite de girasol es menos denso y mucho menos aromático que el aceite de oliva. Para acompañar esta receta tenemos huevo duro y jamón serrano, pero como no tenemos el jamón serrano a la mano, vamos a utilizar el perrito de toda la vida. Lo primero es picar los tomates en trozos medianos sin desechar nada. Luego ponemos a cocer los huevos siempre con un chorrito de vinagre en el agua para que no se nos rompa la cáscara. Cuando rompa el esbol esperamos unos 8 minutos y retiramos los huevos. Después procedemos a batir solo los trozos de tomate. El jugo resultante lo pasamos por un colador para eliminar la semilla y los restos de la piel. Después de colado va de nuevo a la batidora junto con el resto de los ingredientes, el pan, el ajo, una pizca de sal y la mitad del aceite. Pasado unos 2 o 3 minutos sin dejar de batir le agregamos la otra mitad del aceite poco a poco para que emulsione como una mayonesa. El salmorejo es un plato que se come frío y resulta excelente para estos calores, así que después de batirlo todo lo refrigeramos por 20 minutos. Picamos los perritos bien pequeños para pasarlos por el sartén y que queden bien crujientes, así en boca el plato nos queda con diferentes texturas. Después descascaramos y picamos los huevos, los servimos encima del salmorejo ya refrigerado y por último los perritos. Bueno gente, así queda el salmorejo cordobés a la cubana. Espero les guste el video y que les ha gustado mucho más la receta y sobre todo, algo muy importante, quédense en casa.